El día de hoy estamos acá con el objetivo de llevar a la comunidad un mensaje de que no solo es importante que nos lavemos las manos dentro de una institución de salud, sino también en la comunidad. Para ello los invitamos a tener los siguientes elementos. Debemos tener disponible agua corriente, jabón y toallas. Las toallas que debemos tener en casa deben ser unas toallas limpias que nos permitan secarnos las manos adecuadamente. Para un adecuado lavado de manos tenemos disponibles los instructivos. Esto lo van a encontrar en todas las áreas públicas. Lo primero que vamos a hacer para poder hacer la técnica adecuada es mojar las manos, aplicar jabón y vamos a frotar palma con palma de una manera que se genere espuma. Después vamos a hacer palma con dorso. Este dedito gordo nos ayuda a lavar la cara externa de la mano. Cambiamos de mano. Hacemos el abracito y este nos ayuda a higienizar por dentro los dedos. Hacemos el candado. Este nos ayuda a lavar la yema de los dedos pero también los nudillos y cambiamos y tenemos el dedo gordo o el tornillito. Es importante que hagamos este movimiento para poder lavar adecuadamente las manos y lavamos las uñas y procedemos a enjuagar. Secamos. Si tenemos toalla desechable y la llave es de perilla debemos secar las manos y cuando ya vamos a desechar el papel cerramos la llave y desechamos el papel. Y ahora nuestras manos están limpias. Cuando estamos en comunidad hay unos momentos en los cuales debemos hacer higiene de manos. Por ejemplo, antes y después de tocar las mascotas, cuando vamos a cocinar, antes y después de ir al baño, cuando hemos estado en contacto con dinero, cuando los niños han estado jugando en el parque. Este tipo de situaciones nos indica que debemos hacer lavado de manos. Cuando nos cuidamos de esta manera cuidamos de todos.